Ok, vamos a arrancar, ahora sí, chiquirín, arrancamos con esta prueba en la cuenta de 1, 2, 3, combate, uy, uy, están agresivos los chicos, ya, 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 1 a 0, ya, 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 de manera inmediata lo sacó el pollo a Pedro, vamos con las chicas, la Marisa Vela versus Yuribet, en la cuenta de 1, 2, 3, combate, Oiga, Damaris, me parece que es la primera vez que Damaris Avedra juega esta prueba, y soltó, soltó, primera falta para Damaris, Yuribet salió en la parte de acá, producción, si pueden revisar el video salió acá, ya, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a chequear, De pronto salió solo un pie, vamos a chequear, vamos a revisar un momento, si es así o no Ahí está, a ver, veamos, veamos, analicemos Antes, tuvo que haber sido antes el reclame, lo que reclamaba Brad Antes, es, ahí está, ahí está, ahora estoy mirando el video, miren, miren el video, ahí está, a ver Verdad es, salió, dos pies afuera, punto azul Ok Ok, afirmativo Punto azul 2 a 0 Gana Damaris Avedra, y en esta ocasión vamos con los chicos 1, 2, 3, combate Ya está 3 a 0 Si alguien llega primero, a 5 puntos gana, son 9 puntos en juego, vamos a arrancar nuevamente con esa pareja del Pollo y Pepe 1, 2, 3, 4 4 a 0 Ya está Tete es, Tete no para de reír, parece que está viendo la mejor película de su vida Vamos con las chicas A la cuenta de 1, 2, 3, combate Hoy viene la pelota, chicas Por favor, no metan cuerpo Vamos Producción, pero Damaris afloja la pelota para que no la saquen, eso no se vale Pelota con pelota, venía empujándola desde atrás ya Primera falta para Damaris, en todo caso por aprobar la pelota Primera falta Ok, primera falta para Damaris, vamos nuevamente 1, 2, 3, combate Damaris, me metió la pierna, producción Mira el video, estamos viendo el video Segunda falta para Damaris Segunda falta, ok Cuidado Una tercera falta, cuidado Vamos nuevamente Pelota con pelota, solamente pelota con pelota Bueno comencemos, 1, 2, 3, combate Metió brazos, punto naranja Ok, punto naranja, metió brazos Ok, eso es algo que no se puede hacer, punto naranja Esto continúa entonces en pelea Esto comienza la cuenta de 1, 2, 3, combate Si esta prueba tiene color azul, 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 azul Azul es el color, los puntos Son azules Son los mejores, peleamos full A, a, azul A, a, azul A, a, azul Son los mejores, peleamos full Celebra el equipo Dale mami, baila, baila Dale mami, baila, baila Dale mami, baila Dale mami, baila Dale mami, baila Dale mami, baila Y apuesta el cuerpo para que no te caiga Acelera la turbina para que el paso te salga Te gusta mi ritmo, mi ritmo Te espera mamita que tú te toca y tú me dices Muy bien señores Y también queremos saber Algo muy importante Y es que esta noche tú puedes tener contenido exclusivo De tu programa favorito Y ser parte del Club Combate Enviando un mensaje de texto A mi querido Chiquilín ¿Usted sabe qué número? Así es mi querido Mekal 90-99 Y te enterarás toda la información del Club Combate Fantástico Usted lo sabe 90-99 envía la palabra Combate Y vas a ver todo lo que tenemos para ti Muy bien Ahora sí ¿Dónde está Carlos José? Adóndelo No tenía más ropa dice No puede ser ¿Qué es eso? ¿Qué pasó Carlos José? No puede ser No puede ser, no puede ser Carlos ¿Uno a mí está mal envuelta? Un tamal, un tamal ¡No! ¿Qué va a ser? 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 Carlos José Carlos José Escúchame Carlos José Tranquilo Ten cuidado con lo que piensas hacer Carlos José Carlos José ¿Qué pasó? Eso es una falta de respeto Estás en paños menores Esa vomita mal envuelta No lo puedo creer ¿Qué está haciendo en tuya? ¿Qué está haciendo en tuya? Ya, ya, ya Ya se fue Ya se fue chicos Ya se fue Ya se fue Ay, ya Ya se fue Gracias Chiquilín De verdad que no sé ¿Qué haríamos sin ti? ¡Ahí me voy! Ya, ya se fue Ya se fue No entiendo ¿Qué hacen tú allá? ¿Sabe que por otro lado Ya no llegan los consejeros Del amor Porque han habido situaciones Y hay una crisis En combate Con el tema De las parejitas Con el tema De las parejitas De las parejitas